Música A ver, Memo se te declaró Si Ah, y así me lo dices Así como? Así, tan tranquila, como si te hubiera picado un ojo y no pasa nada Pues como quieres que te lo diga, Alex Estoy tratando de no darle importancia a esta situación ¿Cómo se te declaró? ¿Te besó? ¿Te quiso besar? No Obvio no Ni me quiso besar, ni me besó Ya vas a ver, amor Todo va a fluir mucho mejor para nosotros Vamos a buscar un lugar Bien bonito en el campo Donde vamos a hacer una casa hermosa Que tenga animales Que tenga árboles Espacio para que crezcan nuestros hijos Porque vamos a tener muchos hijos No sé Roberto estaba muy nervioso cuando lo visitábamos A mí se me hace que esconde algo Ay, no, yo no quiero ni imaginármelo, mi amor Con toda la experiencia que hemos tenido con él Se sabe que eres capaz de cualquier cosa Pero de un secuestro ¿Tú crees que tenga algo que ver con Yolanda? No sé Quizá no directamente, pero Desde que apoya al infeliz de Lino Eso lo hace cómplice directamente Pasa, Tomasa Con permiso Adelante, Tomasa Sí, pasa Gracias Gracias Ay, un becito es para mi ver Sí Buenas noches Gracias Gracias, Tomasa A ver, mamá, te pase tu café Pásame la pura taza, mamá Sí Ay, no, qué horror No es cierto, mamá Este Ay, no, no Este está muy caliente Que se enfrí ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer si de verdad Roberto tiene contacto con ese infeliz? No lo sé, mi amor Para mí sería muy idiota Que entrara en contacto con Lino Después de que se escapó de la cárcel Pero de Roberto Meradas Ya no me extraña nada Y si doy órdenes de que lo sigan Se va a dar cuenta Tiene guarulas A mí me parece monstruoso Que ese hombre no diga nada Saliendo en el peligro en que está Yolanda La policía va a presionarlo Y si realmente sabe algo Tendrá que confesar No arriesgarse a que lo acusen De complicidad en el secuestro O qué bueno que le hablaste a Teo Y fue muy inteligente, ¿eh? Eso de llegar solo hasta él Estuvo muy bien Yo quiero agradecerte De verdad por haberle apoyado Él nos está ayudando A encontrar a Yolanda Tú sabes que ella es muy importante para mí Pantoja está en coordinación con la policía Para encontrarla Tú estás haciendo lo posible No te preocupes Es que te veo angustiada y eso Pero tú no eres responsable de eso, mi cielo Al contrario, si no fuera por ti Por la tranquilidad que me das A sentirme contigo Yo no podría soportar todo esto, mi amor Sabes Cuánto quedamos, ¿verdad? Sí, mamá Y tú sabes que soy adicta A tus besos A tus caricias A tu cuerpo Nada, pues el pobre estaba que se lo tragaba a la tierra Imagínate, qué pena Pobrecito, ¿verdad? ¿Alguien que se le declara a una mujer casada? ¿Qué? ¿Es para tenerle lástima? Ay, sí, pobrecito Ay, tampoco digas esas cosas Él sabía que yo no le iba a corresponder Que soy completamente feliz contigo Es más, se lo dije ¿Y entonces para qué te lo dice? Yo no le declaro el amor a alguien Que no me va a corresponder Pues para liberarse Y si quiere callar No, pues él también quería liberarse Se sentía muy mal de tener eso Atrapado ¿Sabes también qué me dijo? No, 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 ya No quieres ni saber Alex, no No quiero saber Ya Esto te va a hacer sentir mejor ¿Qué te dijo? Que no me quiere volver a ver nunca Y se va a cambiar de universidad Y más le vale ¿Eh? Y no quiero verlo ni a un metro cerca de ti Que se vaya de la universidad Del país a donde quiera Porque si me lo encuentro Le voy a romper la cara, Lucía Poco, hombre Tranquilo, ya Llega y me saludaba todavía Ya, Alex Ya, tranquilízate Ya te quiero ver Cuando estés tú en mi lugar, ¿eh? No Que te diga Una secretaria se me deja ver Ven acá No, 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 no A ver, espérate No, no, mi amor ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Qué crees que lo haces? ¡Suéltame! ¡Talma! ¿Qué me vas a decir? ¿Qué es lo que estás haciendo después de todo lo que yo por ti? ¿Eh? ¿Te voy a tener que castigar? ¿Eh? ¿Para que entiendas? No te voy a... ¡Suéltame! No te voy a tener que castigar ¿Te gusta mucho? Hasta que yo te quede Andrés ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No, no, sí ¿Qué pasó? Ah, no sé Sentí como un mareo Como que se me bajó la presión No sé Me voy a tomar Siéntate No, 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 mi amor Si ese café te va a hacer más daño Siéntate Los voy a matar poco a poco Sin despertar sospechas La parejita feliz con la misma enfermedad ¿Qué es que ya me anotó? Mi amor ¿Eh? ¿Es que ya me anotó? No, 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 no hace falta, no hace falta, no hace falta, no hace falta A ver, respira, respira A ver, subo, abraza, ven, quédate aquí conmigo, es así No sé, no sé Mi cuenta se va a nadar cuando vayan camino al cementerio Pobrecitos infelices No No, Laura Tú no puedes hacer eso Tú no puedes hacer eso No puedes Hacerle daño No puedes seguir haciéndoles daño No puedes hacerlo Cállate, idiota ¿A dónde crees que vas a llegar con tus bondades y tus estupideces, ah? El mundo es de los valientes De los valientes Ay, no, 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 déjame llamar al doctor No, 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 no hace falta ¿Pero cómo no hace falta, mi amor? Nunca te habías mareado, sí, mira cómo estás, se está sudando Es agotamiento, ¿verdad? Ya verás, mañana me anezco a comer nuevo ¿Seguro? Dame un beso Dame un beso Duérmete entonces ¡Gracias! ¡Gracias!